Muy bien, vamos con el desarrollo de nuestra correspondiente emisión del día de hoy de Agenda Regional. Bueno, como lo hemos indicado, hoy tenemos la presencia del regidor Richard Domínguez, con él vamos a conversar en referencia a este pedido de vacancia que se ha venido formulando a el regidor Justo Quispe. Y evidentemente hay una serie de hechos y procedimientos que se han venido desarrollando, que nos lo va a explicar el regidor Richard Domínguez, que conllevaría finalmente a que este próximo 8 de febrero tenga que tocarse este tema en sesión de Consejo Municipal. Regidor Richard Domínguez, tenga usted muy buenas noches, bienvenido al programa. Sobre el tema es importante también que la población pueda conocer cómo se está llevando este pedido que ha sido formulado de vacancia, especialmente al regidor Justo Quispe. Muy buenas noches, bienvenido al programa. Buenas noches a todos los amigos de TeleSUR y nuevamente gracias por la invitación. Bueno, en primer lugar tenemos que informar cómo nacen estos pedidos o estas solicitudes de vacancia. En este caso existe una primera solicitud de pedido de vacancia, esto con fecha 15 de noviembre del año 2016. El ciudadano Alejandro Puma solicita al Pleno del Consejo que se pronuncie sobre la vacancia del señor Justo Quispe Vizcarra. Bueno, el día 29 de diciembre es que se convoca a sesión extraordinaria, esta convocatoria la hace el señor alcalde para que se trate de esta vacancia. Bueno, ya es de público conocimiento que en esta sesión de Consejo el señor Justo Quispe plantea una cuestión previa indicando de que las convocatorias que se habían realizado estaban fuera de plazo. Consecuentemente debería de declararse improcedente el pedido. Pero en esta sesión de Consejo el señor alcalde solicita la intervención del asesor jurídico y indica de que es todo lo contrario, que sí se estaba dentro de los plazos, por lo cual el Consejo se debería de pronunciar. Bueno, se llevó a la votación y al final se ganó de que estaba fuera de plazo y, consecuentemente, la cuestión premia se declaró procedente. Ante esta situación, el señor alcalde, pues, ordena que se remita todo el expediente de asesoría jurídica para su pronunciamiento. Bueno, esto ha ocurrido el día 29 de diciembre del año 2016. Posteriormente, se nos notifica y nos pone en conocimiento que con fecha 10 de enero del año 2017, el mismo ciudadano Alejandro Puma Quispe presenta una solicitud de vacancia del regidor Justo Quispe Vizcarra, pero con la diferencia de que lo presenta el Jurado Nacional de Elecciones. Ante esta situación, con fecha 27 de enero, se nos notifica a través del Jurado Nacional de Elecciones de que la municipalidad, a través del Consejo Municipal, se pronuncie sobre esta vacancia. Y en mérito a eso, ya cumpliendo los plazos, es que el alcalde ha señalado para este miércoles 8 de febrero, a las 8 de la mañana, para tratar este tema de la vacancia del regidor Justo Quispe Vizcarra. Bueno, el pedido que hace el Jurado Nacional de Elecciones, regidor, entendemos de que, para que se pronuncien, es si es que es procedente o no la vacancia del mencionado regidor, en este caso, por los hechos expuestos, entendemos, por parte de este ciudadano que ha presentado esta solicitud o este pedido de vacancia, ¿no? Sí, efectivamente, el Jurado nos ha hecho llegar copia de todo el expediente, está señalado los argumentos que encuadrarían en la causal que ha formulado el ciudadano y, lógicamente, tenemos que pronunciarnos. Lógicamente, en esta sesión de Consejo, el solicitante puede hacerlo a través de su misma persona o de su abogado, pues va a fundamentar, va a sustentar su pedido de vacancia para, posteriormente, hacer su defensa, sus descargos, el señor Justo Quispe Vizcarra, que seguramente también lo hará a través de su abogado defensor. Una vez que se escuche estas dos posiciones, pues ingresaremos a la etapa de los debates. Es decir, los señores regidores entraremos a debatir si es procedente o no es procedente y, finalmente, se llegará a una etapa de la votación. Y, lógicamente, la ley indica, del Jurado Nacional de Elecciones, que se requiere dos tercios del número legal del Consejo Municipal para que se declare la vacancia. Cuando hablamos del número legal, estamos hablando, somos nueve regidores. Para el número legal se requiere, se incluye en este grupo al señor alcalde, que somos diez. Entonces, si son los dos tercios, se necesitan siete votos para declarar la vacancia. En caso que no se logre este número, lógicamente no procederá a la vacancia. Perfecto. Bueno, en todo caso, estos argumentos que van a tener que ser presentados, entendemos que van a tener que estar siendo planteados por parte del abogado, en todo caso del regidor Justo Apasa, para, de alguna manera, también sustentar cuáles habrían sido los motivos por los cuales, de alguna manera, él justifica el tema de su vacancia ante la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto. Sí. Definitivamente, los regidores, todos los regidores, hemos tenido más que suficiente el tiempo para revisar, analizar y consultar con respecto a los fundamentos de esta solicitud. Entonces, yo espero que el día 8 de febrero, pues, haya un debate alturado, haya un debate, pues, con la objetividad y la preparación de cada regidor, porque creo que ya estamos más de dos años y creo que no nos vamos a limitar a levantar la mano y decir amén. Yo creo que aquí es el momento de que cada regidor pueda sustentar su procedencia o no su procedencia a la vacancia, porque ya tenemos la documentación que hemos tenido ya hace tiempo, y, lógicamente, no podemos decir que no teníamos la información necesaria, ¿no? Entonces, eso esperamos, porque ese día se va a tocar el tema de fondo. Ahora, regidor Richard Domínguez, entendemos el resultado que se dé de esta sesión de consejo y lo que se pueda acordar, sea por estos dos tercios de los regidores o no. El resultado que se tenga de esta sesión de consejo, ¿es inapelable o es la última instancia, de acuerdo al Jurado Nacional de Elecciones? Bueno, hay un instructivo que ya se ha señalado y ya está aprobado por el Jurado Nacional de Elecciones, en el cual se señala de que el primer pronunciamiento, en primera instancia, es del consejo municipal. Existe, se puede plantear un recurso de reconsideración ante el mismo consejo municipal para que en un plazo de 30 días se pronuncie el mismo consejo municipal con un pedido de reconsideración. Eso es de manera excepcional. Pero también queda recurrir a una segunda instancia. ¿Pero se aplica a este caso? El recurso de reconsideración, si lo ven por conveniente, en alguna de las partes, porque lo podría reconsiderar al consejo municipal. Es decir, podría verificarse que alguno de los regidores cambie de opinión con una mayor consulta o asesoramiento. Pero en segunda instancia se recurre al Jurado Nacional de Elecciones, instancia definitiva, a través de un recurso de apelación. Se tiene, una vez que se notifique el acuerdo de consejo de la no procedencia o la procedencia de la vacancia, a los afectados tienen 15 días para interponer el recurso de apelación ante el consejo municipal y el consejo municipal lo eleva al Jurado Nacional de Elecciones, en donde con sus cinco miembros del jurado pues van a verificar y ver si procede o no procede la vacancia. Esta es una última instancia, que eso tiene un plazo de 30, 60 días para que se pronuncie el Jurado Nacional como última instancia. Entonces, es procedente un recurso de apelación ante el consejo municipal para que sea resuelto por el Jurado Nacional de Elecciones. Perfecto, Regidor Richard Domínguez. Bueno, y hablando un poco sobre estos pedidos de vacancia que se han venido presentando al interior de la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto, usted también hizo una solicitud de vacancia, ¿no? Entendemos al primer regidor, Oscar Mori, ¿en qué estado de este procedimiento se encuentra el pedido que usted realizó justamente ante la vacancia del primer regidor? Sí, yo te agradezco por esta pregunta porque se estaba especulando ahí de que el regidor Domínguez ya no habría interpuesto recurso de apelación, pero esto no es así. Valga la oportunidad para aclarar este tema. Efectivamente, el día 9 de enero del año 2017 se desarrolló en una sesión extraordinaria la solicitud de vacancia que mi persona planteó en contra del regidor Oscar Mori. Como ya recordarán, fue cinco votos en contra que no proceda a la vacancia y cuatro a que sí proceda a la vacancia, ¿no? Entonces, ante esta situación, lo que le compete a la parte ejecutiva, al señor alcalde, es emitir el acuerdo de consejo a efectos de que se me notifique y yo tenga los quince días para recurrir a través del recurso de apelación al jurado nacional de elecciones. ¿Está de acuerdo a los procedimientos? A los procedimientos. Lamentablemente, han pasado más de veinte días desde el 9 de enero hasta el día de hoy no se me notifique este acuerdo de consejo. Yo he estado yendo casi a interdiario a la municipalidad a efectos de que me notifiquen el acuerdo de consejo donde se aprobó que no proceda la vacancia de Oscar Mori porque si no tengo este documento, no tengo este acuerdo de consejo, no puedo interponer recurso de apelación. Entonces, lamentablemente, parece que hay un afán de dilatar esta situación en la municipalidad provincial, es por eso que no se me notifique. Bueno, yo le he dado un ultimátum, llamémoslo así, al secretario general para que el día lunes se me notifique con este acuerdo de consejo y al día siguiente yo interpondré el recurso de apelación. Este recurso de apelación sería interpuesto ante el órgano como es el Jurado Nacional de Elecciones, entendemos así. Sí, pero el trámite indica de que se presente aquí al mismo consejo municipal, es decir, el señor alcalde, y él lo remite, tiene cinco días para remitirlo al Jurado Nacional de Elecciones, que en última instancia se pronunciará. Entonces, lo que estoy esperando es que me notifiquen con este acuerdo de consejo para inmediatamente yo interponer en mi recurso de apelación y, bueno, soy optimista de que el jurado me dará la razón y se declarará la vacancia del regidor Oscar Moniz. Perfecto. Entonces, usted va a continuar con este trámite y este procedimiento, eso queda claro. Sí, estamos continuando, estamos esperando esta situación dilatoria del secretario y del gerente de asesoría jurídica porque entre los dos, llamémoslo así, se están echando la pelota indicando de que faltan algunos detalles para que firme el alcalde el acuerdo de consejo y se me notifique para que yo pueda recurrir en vía de apelación al jurado. Perfecto. Muy bien, regidor Richard Domínguez. Cambiando de tema, en más de una oportunidad hemos venido entrevistando a los transportistas de la provincia de Mariscal Nieto y muchos de ellos se quejan, han venido anunciando incluso el inicio de algunas acciones de carácter legal sobre el estado en el que se encuentran las principales vías de acceso al centro de la ciudad y evidentemente para nadie es un secreto de que las vías de comunicación se encuentran así o las calles o las pistas se encuentran así luego de los trabajos que se han realizado por parte de la empresa súper concretos. Que evidentemente también entendemos de que en la actualidad deben estar ya regularizando algunas de las observaciones que han sido tomadas en consideración para la transferencia finalmente de esta obra a la empresa prestadora de servicios como la EPS Moquegua. obra por impuestos por cierto que de un monto finalmente apareció con otro monto y esto ha generado pues una serie de opiniones. No entiende mucho la gente por qué si inicialmente se hablaba de que esta obra iba a costar 48 millones ahora finalmente ha terminado costando más de 70 o 80 millones de soles. Como regidor como autoridad ¿qué información tiene usted sobre este hecho? Bueno, sí nosotros estuvimos hasta el año 2016 como presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano que incluye la sugerencia de transportes y este no es un tema nuevo ha habido reiteradas reuniones y reiteradas quejas también sobre todo de los señores transportistas de servicio público y de taxis con respecto al Estado yo diría calamitoso y hay que aceptarlo como se encuentran nuestras principales vías del cercado de Moquegua y qué decir de los centros poblados entonces este tema se ha tratado en más de una oportunidad bajo el sustento y el argumento de que hay un buen ingreso el señor alcalde lo ha reconocido en su informe final que una de las mayores sugerencias que ha recaudado este año ha sido la sugerencia de transportes lógicamente por la imposición por parte de la Policía Nacional del Perú con respecto a las multas claro bueno, pero el problema aquí Jaime es de que no se está invirtiendo en mejorar las vías en mejorar el tema de los semáforos es decir no hay una inversión de lo que se está recaudando a favor de los transportistas y lógicamente esta situación ha generado de los temas que estamos tratando el día de hoy se ha programado para el mismo día 8 de febrero una paralización y hoy diría con justo derecho porque en más de una oportunidad se le ha planteado desde el inicio de la gestión al señor alcalde que por lo menos una vez finalizada los trabajos de Superconcreto se tenía que hacer un proyecto integral para el pavimentado o asfaltado de las principales vías sobre todo del cercado de Moquegua bueno siempre se ha tenido la excusa hasta el día de hoy de que no podemos intervenir porque no se ha culminado no se ha entregado todavía la obra de Superconcreto pero bueno esperemos que en los próximos días o próximos meses o semanas ya levante las observaciones Superconcreto entregue la obra a la municipalidad esto sea fiscalizado por la Contraloría porque así indica los términos del contrato y se puede implementar por lo menos en el segundo semestre ya este proyecto para mejorar las pistas para mejorar las veredas y también el tema de semanfualización en el cercado de la ciudad ¿hay alguna fecha plazo límite que se ha dado regidores porque entendemos que finalmente luego de levantar las observaciones va a haber un plazo para que pueda ser entregada la obra y a su vez también a través de la Contraloría y los órganos de control que se tienen se puedan certificar si es que la inversión que se ha hecho corresponde finalmente al monto que inicialmente se dio bueno hasta el mes de noviembre tengo entendido es la información que yo manejo se ha otorgado por 60 días el plazo para el levantamiento de las observaciones entonces ya estaremos ya estamos ya en el plazo lógicamente seguramente en los próximos días entrarán una etapa de verificación si efectivamente se han levantado las observaciones si esto es así se entrará en una etapa de la liquidación de la obra y posterior a la entrega como tú lo has señalado claramente en este caso hay una institución Contraloría General de la República quien es la encargada de liquidar y recepcionar la obra es decir si está de acuerdo a los términos que señala el expediente técnico caso contrario pues hay un plazo de un año de garantía va a quedar una carta de fianza que en caso de que en este lapso de un año ocurra alguna situación tenga que de manera inmediata la empresa venir a su sándalo a levantar alguna situación que se pueda presentar hemos visto que estos últimos días pues con la ocasión de las lluvias que se han presentado en la ciudad hay algunos temas que se han salido a la vista entonces esto seguramente han tomado nota en supervisión de la municipalidad y habrán hecho llegar también estas observaciones y lógicamente esperemos que se entregue de una vez esta obra para que se entremos a una segunda etapa para ya implementar este proyecto que ya desde el inicio de la gestión se ha empezado a elaborar el expediente técnico el cual es hacer un pavimentado o un asfaltado de las principales vías es muy lamentable que en nuestro cercado de Moqueba pues tengamos este tipo de vías ¿no? Así es Regidor Richard Domínguez entendiendo de que este año 2017 es un año digamos muy estratégico para las autoridades tanto provinciales como regionales porque el año 2018 ya es un año netamente electoral y lógicamente esto ya va a tener otro otra visión ¿no? incluso por parte de las mismas autoridades de los mismos ciudadanos ¿cuál va a ser la actitud cree usted por parte del alcalde por parte de los regidores de la comuna provincial en el hecho de poder tratar de aprovechar estos estos 12 11 meses de gestión que digamos queda en pos de poder mejorar las condiciones de la provincia de Mariscal Nieto ¿hay algunos planteamientos que se han elaborado se han efectuado para ver cómo y de qué manera se puede avanzar en este año 2017? Considero que este año 2017 estamos ingresando ya al tercer año de los cuatro años de esta gestión municipal y yo considero como tú lo has señalado que es estratégico y trascendental este año en razón de que en razón de que estos dos primeros años de gestión municipal del señor Quispe Mamani se han limitado a culminar las obras de la gestión pasada y también han iniciado la elaboración de los expedientes técnicos por lo menos para cumplir en algún porcentaje de los proyectos o de las promesas electorales que tuvo en campaña porque hasta el día de hoy no se ha ejecutado ninguna obra de las que propuso en campaña el señor Quispe Mamani entonces ya no hay una excusa han tenido dos años y entonces considero que yo en este año dos mil diecisiete que es el tercer año pues puedan por lo menos aunque sea mínimo el porcentaje puedan ejecutar alguna obra de su plan de gobierno propiamente del movimiento líder que ganó las elecciones como tú lo has señalado el año dos mil dieciocho pues es un año electoral este es un año preelectoral pero por lo menos estos doce meses que quedan o once meses del año dos mil diecisiete puedan dar inicio algunos proyectos propios de la gestión de Hugo Quispe Mamani por lo menos ya hemos desachado la caja municipal de Moqueba no va también se ha desachado ya el tema de que al no tener este adelantito que estaba solicitando el señor Hugo Quispe Mamani por parte de la empresa Sauder Perú hay tres proyectos estratégicos que han quedado de lado por lo menos hasta ahora la interconexión que se iba a hacer entre San Antonio y Chen Chen la puesta en valor del Cerro San Bernabé y también la ampliación y apertura de la calle Turquepodestá colindante con la Universidad Nacional de Moquegua entonces por lo menos tenía la esperanza el señor Quispe Mamani que con el adelanto que le iba a dar hasta el día de hoy ya esto ha quedado en segundo lugar iba a realizar estas obras entonces vamos a esperar el día de hoy hemos escuchado al señor alcalde decir de que ya no es canon dependiente y que a través de las gestiones de las autoridades moquehuanas que tenemos en el gobierno central está esperando triplicar de lo que se ha recibido como canon minero entonces vamos a esperar esperemos que sea así porque es para el bien de Moquegua y esto creo que es una gran oportunidad ver la capacidad de gestión que tienen estas autoridades aprovechando esta coyuntura política Jaime de que creo que nunca se va a presentar esperemos que no sea así de que tenemos un vicepresidente y tenemos dos ministros que se encuentran identificados plenamente con la región claro y eso es lo que deberían de alguna manera tratar de capitalizar si tenemos en la actualidad como vicepresidente de la república y ministro de transportes y comunicaciones al ex presidente regional al ingeniero Martín Vizcarra bueno lógicamente hay que tratar de obtener los mayores beneficios por parte del estado ante una situación evidentemente de esta reducción del canon minero que ha afectado pues a la mayoría de las autoridades tanto alcaldes provinciales distritales como también gobiernos regionales yo tenía un interrogante del regidor Richard Domínguez no sé si es que en algún momento se han llevado esto a sesión de consejo el problema del malecón ribereño ya esta esta obra que fue inaugurada en su momento como es la 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 vía la vía que va hasta el puente Tucumán si no me equivoco ¿no? y que a raíz de las precipitaciones pluviales registradas en el año dos mil quince han ocasionado daños que hasta el momento no se ha movido una sola piedra por eso le pregunto porque usted es autoridad en la municipalidad provincial de Mariscal Nieto se ha tocado este tema ¿ha habido alguna propuesta para habilitar tratar de reconstruir el malecón a esa altura solucionar el problema de tal vez de esa vía importante de acceso que tiene justamente Moquegua o no se ha tocado este tema de la región? Seguro que sí mira nosotros estamos volviendo a hablar después de dos años con respecto a este tema de los daños que ocasionaron en el año dos mil quince las precipitaciones pluviales que sobre todo soportaron en la parte alta y esto ha ocasionado que gran parte o buenos metros del denominado malecón ribereño pues sean destruidos cuando ocurre este tema se declara como se ha declarado este año estado de emergencia la provincia de Mariscal Nieto incluido algunos distritos entonces a raíz de esto la municipalidad pues lo único que ha realizado son acciones paliativas de poder cubrir de poder proteger lo que es el malecón ribereño pero mira aquí viene el tema de la parte ejecutiva porque de manera inmediata en ese consejo municipal de acuerdo muy bien se indicó de que se pueda implementar o elevar o realizar los expedientes técnicos para que esto se pueda presentar al gobierno central porque no se ya no había dinero porque el dinero se presupuesta al inicio del año entonces lógicamente ante esta situación que se presentó no se podía tener el dinero a la mano y lo que se indicó que es ya una situación de la parte ejecutiva es que realicen los expedientes técnicos para que en su momento puedan tramitar que esta ejecución de esta de este restablecimiento nueva construcción del malecón ribereño o reconstrucción del malecón ribereño sea a través del gobierno central lamentablemente hasta el día de don Jaime no existe este expediente técnico hemos tenido que esperar después de dos años se presente esta misma situación y estamos hablando sobre lo mismo entonces esperemos que a raíz de esta situación que se ha presentado porque nos vamos a ir como gestión municipal y el malecón ribereño va a continuar va a continuar ahora se ha declarado por 60 días el estado de emergencia entonces que ha hecho la municipalidad está disponiendo de dinero de manera directa para hacer situaciones paliativas para hacer el reforzamiento del caos del malecón ribereño para que no pueda ingresar nuevamente al río pero no se está solucionando el tema central y esto es una situación de la parte ejecutiva es decir del señor local de consumucionarios de que no han elaborado un expediente técnico para elaborar la reconstrucción del malecón ribereño entonces valga la oportunidad que seguramente el día el día martes 8 perdón el martes 7 tenemos una sesión de carácter ordinario donde justamente este tema va a ser tomado en cuenta porque ya creo que es el momento de que los funcionales pues elaboren los expedientes técnicos para que podamos pedir el apoyo al gobierno central a través de los ministerios que corresponden claro esperemos que esto sea así al menos por la posibilidad incluso regidor Richard Domínguez de que se pueda habilitar adecuadamente este malecón ribereño y pueda haber una adecuada transitabilidad también que garantice a los conductores que se trasladan de diferentes zonas por este sector yo le agradezco su presencia el día de hoy hemos tocado temas interesantes y estaremos pendientes pues finalmente de esta sesión que se va a cumplir este próximo 8 de febrero en la cual se debe de tomar en consideración y analizar la solicitud de vacancia del regidor Justo Quispe la parte final regidor si yo quiero agradecerte una vez más esta invitación y quiero aprovechar para señalar de que el pueblo de Moquegua que este año 2017 se me ha asignado la comisión de servicios a la ciudad seguridad ciudadana y también defensa civil considero yo que el tema de servicios a la ciudad y seguridad ciudadana engloba temas fundamentales básicamente a lo que es el cercado de Moquegua el tema del comercio ambulatorio el tema del mercado central el tema de la limpieza el tema de la sema ovalización el tema de la seguridad ciudadana temas que en este año considero yo que bajo mi presidencia esta comisión va a tener un arduo trabajo para que podamos por lo menos iniciar un trabajo de reordenamiento del comercio ambulatorio del tema de la basura de recojo de basura y también del tema de seguridad entonces es este compromiso a toda la población de Moquegua que se pongan en contacto a través de mi persona para ver esta situación de algunos temas que se presentan con respecto a los temas que he señalado una vez más yo te agradezco por esta invitación y seguramente en los próximos días vamos a seguir conversando con respecto a los temas que atañen a la municipalidad provincial bueno si evidentemente regidor Richard Domínguez y tengo usted la seguridad también de poder tener la posibilidad de poder nuevamente conversar con nosotros para de alguna manera conocer cuáles van a ser las estrategias en temas que son sumamente álgidos como es específicamente el tema de seguridad ciudadana y el tema del comercio informal o el comercio ambulatorio que se ha venido incrementando evidentemente a nivel de la provincia de Mariscalmiento yo le agradezco su presencia regidor Richard Domínguez muchísimas gracias vamos a la pausa y retornamos en esta emisión de Agenda Regional